3 y 2 el conteo para Gutiérrez en tercera carrera. Strike tirándola al tercero y es ponchado. Lo dominó, el batazo de Fly, le está buscando Erick González, también Luciano, pero es González quien hace la atrapada para terminar la entrada. Laicito le está buscando hacia atrás, carrera, la bola pica, hay hit para Abraham Almonte, primera entrada. Ajito el pinceo de la cuarta mala y transferencia para Luciano y los, fuerte el batazo al Prado Central, le está llegando Junior Lake y hace la jugada para el primer out del inning. Consulte y pasó el bat, sigue ponchado, lo ponchó y lo pintó con pintura. Hay que enfrentar aquí al potro. Línea de Jeter entre el Central Field buscando la pelota, Junior Lake cortó y se va a quedar en primer Alberto. El Chobito, Víctor Díaz lo hizo en Puerto Rico. Calienta ese Crisol que hoy se celebra con unos 56 con el mejor favor. Hice la marca de 17, mira violó el reloj, así que violó el reloj y es ponchado. El batazo de línea entre Wright Central Field, la bola pica, cortó la pelota, se detuvo en primera, tenía intenciones pero se devolvió así que. Derecho Cameron Gantz. Wright cantado el tercero y es ponchado, lo ponchó y lo pica. Estaciones previas a este. Este es el batazo por tercera, el primer lanzamiento expuesto a O Carreras por la vía 53. Se fue el corredor, bola afuera, va el disparo, quieto en segunda. Y que ahí va a ser robada para Fajardo del segundo robo en dos y dos. Wright tirándola al tercero y es ponchado, lo ponchó. Línea al bravo central, la bola pica por tú Hernández. El primero está Juno Lake con su primer hit del partido de este torneo. Se fue Lake, va el disparo al corredor y llegó. Adentro el picheo, la cuarta mala y transferencia para Abraham Almonte. Y los Leones tienen corredores en primera y segunda. Sinao, domingo ha llegado ya. El batazo de play profundo, el bravo central está buscando hacia atrás Diego Hernández. Y la captura, hay un doble piscicorre, va para segunda Almonte y llegó también. Y en tercera, el batazo de play profundo, el bravo derecho le está buscando hacia atrás Myers. Y la captura, va a anotar sin problemas. Juno Lake está avanzando a tercera, Abraham Almonte. Así que hay fly de sacrificio de Framel Reyes. Duró mucho para salir Juno Lake a la defensa. Parecía que iba a ser sustituido, pero finalmente se mantiene en el partido Juno Lake. Y es ponchado, la perdió Severino cuando iba a tirar. Así que lo ponchó y lo pintó con ventura. Ricardo Joseph, el jugador de los Leones. Y conectó 37. Un flycito, ya le está esperando Guzmán para terminar la entrada. Preparado García. Afuera lo perdió la cuarta mala en Crimba, primera por transferencia. Ya se prepara Cameron Gang. El batazo de fly al prado central. Está buscando hacia atrás Juno Lake. Y la captura la llevó lejos Robinson. Primera del inning. Lento el rolling, fácil por primera para Blaine Green. El mismo va a pisar. Dos a. Fly al prado central. Alvin hacia adelante Lake. La bola pica. Va para tercera el corredor. Va el disparo. Y es out en tercera. La decisión original. Se decretó primero. La demora se quedó out. Así que termina. El batazo de fly profundo para Rayfield. La bola atrás, atrás, atrás. Y se fue. Horrón solitario para Abraham Almonte. Y los leones se van arriba. Dos. Carreras por una. Guatemala lo perdió. Hay transferencia. Y va a primera. Dos por una. Fly al prado central. Ya le está esperando Juno Lake. Y la captura. Reproduce el primer out del inning. Por aquí. De frente a Luciano. Por la vía 63. Es el segundo del inning. Línea de Alberto a la línea izquierda. Y la captura. Se la llevó de aire. Corriendo hacia adelante Marmolejos. Para terminar la entrada. Es una buena. El batazo por la reina de primera. Va para la segunda. Marmolejos. Va al disparo y llegó. Laicito para el prado derecho. Le está buscando. Maier. Toma la pica. Y picó. Es una buena. Hasta tercera. Está llegando Berroa. Ahí lo detienen. Dos y uno. Fuerte la línea del prado central. Le está buscando hacia atrás. Y está bañado en claro. Aquí va a anotar todo el mundo. González va rumbo a la tercera. Viene para la goma. Blake Grimm. Y hay triple. Remolcador de dos. Pero dice que la pelota ahora se incustó allá en la pared. Va el árbitro a chequear. Mientras tanto González le dio la vuelta al cuadro por si acaso. Esto sería un breve para los gigantes. Porque esto era triple. Remolcador de dos. Sí. Aparentemente va a ser un doble. Ya lo vimos. Laicito que está buscando carreras también. Alberto. Y la bola pica. Está anotando en carreras. Crimm. Va para la segunda. Guzmán y llegó. Trey tirándole al tercero. Esponchado la perdió. Le quedó cerca. Severino. Incompleta con el disparo a la inicial. Lo ponchó y lo pintó. Strike count. El tercero. Y es ponchado. Elvin Gutiérrez. Al primer lanzamiento. El batazo de Fly al Prado Central. Ya le espera Junior Lake. Para terminar la entrada. El batazo al Prado Central. Está buscando Hernández. La bola pica. Hay hit para Pedro Severino. Su primero de la temporada. El retorno. Presidente grande. Bien fría. Línea de Geta al Prado Central. Porto Hernández. Se detuvo en segunda. Severino en primera vez. Roba con su primer hit. En tres y uno. Bajito el picheo de la cuarta. Mali González. Va a primera por transferencia. Rolling por segunda. Le llegó muy bien Guzmán. Y se produce el A por la vía. 4-3. Otra vez. Colomé. Strike. Tirándola al tercero. Y es ponchado. Lo ponchó. Y lo pintó. Duro el batazo. De frente Guzmán. Se bajó con ese trueno de Peguero. Por la vía. 4-3. Para terminar la entrada. Strike. Tirándola al tercero. Y es ponchado. Lo ponchó. El batazo por el short. Y se fue para dos. A segunda. Uno. A primera. Seife en primera. La velocidad de carrera. Se evitó la doble matanza. El batazo por la vía. Tercera. Es una buena. Pizoy González. Y se acabó el juego. Victoria para los Leones. Cuatro carreras por dos. Cuarto triunfo en la temporada. Corta la mala raya de dos derrotas de manera consecutiva. Además, es el segundo triunfo aquí en la casa. LaRoy. No. No. Ni cerdas.